Lo que pintaba para ser una noche de fiesta, terminó siendo una de amargura para Tigres y su afición. El equipo de Siboldi ligó 21 partidos sin perder en el estadio universitario. Sin embargo, la reacción que tuvo Pumas los hizo salir de su cancha con una sensación de derrota. Dicen que el fútbol da revanchas y Nico Ibañez tuvo la suya muy pronto. El argentino no solamente se sacó la espina de su penal fallado la semana pasada en contra del Querétaro, sino que marcó un doblete frente a los de la UNAM. Hasta ahí, toda la felicidad en San Nicolás de los Garza. Tigres dominó a los visitantes en todo el primer tiempo y con el 2-0 arrancando el complemento, parecía que los tres puntos estaban en la bolsa. Sin embargo, Pumas poco a poco fue despertando y con un cabezazo de Memo Martínez, le puso el drama al encuentro al 71 de acción. Cuatro minutos más tarde, el mismo atacante Flino se encargó de silenciar a los incomparables y dárnosle a los del Pedregal un empate con sabor a triunfo. Y es que aunque Guiñac anotó, la alegría duró poco, luego de que el VAR invalidó su gol por una mano. Tigres sigue invicto en el UNI, pero con estos descuidos ofensivos, no hay duda que la racha podría pronto terminar. Los partidos de la jornada entre regios y capitalinos no nos dejan mucho por presumir que digamos. Apenas dos puntos de seis disputados, producto de dos empates con sabores, eso sí, muy distintos. Con Tigres sin saber manejar una cómoda ventaja y un marcador, y con Rayados regalando prácticamente todo el primer tiempo. Esto habrá que platicarlo. Con los peñistas de esta noche. Lalo Palacios, Félix Cruz, Ruso Peña, Adrián Incapié, Julio César Piñeiro. Las ocho de la noche de domingo, la hora de la peña futbolística de Televisa. La de Televisa Monterrey. Quisimos ajustar en el mediocampo. Diego estaba sufriendo un poquito el cansancio, quisimos pasar una línea de cinco, pero sin perder la posibilidad de seguir atacando. Ajustar de alguna manera, porque ante el 2 a 0, si bien estaba controlado, pero fue cuando Pumas empezó a tener más la pelota, a tener más llegada. Y la realidad es que tuvimos una desatención en jugada a balón parado, nos ganan por arriba. Y después en el segundo gol también soltamos la marca, o no marcamos como debimos haber marcado en el área. No contactamos, no disputamos con él, cabeció prácticamente solo, memo. Entonces, sí, son detalles, son errores puntuales, pero no creo que hayan sido por los cambios. Realmente creo que también hay que pensar en lo que sigue y hay una parte que la dosificación es importante y por eso lo hicimos en el tiempo que pensábamos que era lo mejor. Cuando ya teníamos el liderato único en la bolsa, se nos viene la noche contra unos sorprendentes Pumas. ¿Qué nos pasó, Adrián? ¿Un exceso de confianza o le bajamos a la intensidad? Yo creo que buenas noches a todos los peñistas. Yo creo que son circunstancias que pasan en un partido. Yo creo que Tigres pensó que ya tenía ganado el partido y caímos un poquito en conformismo. Dejamos de apretar, dejamos de hacer cosas que se venían haciendo. Pumas, en realidad, en el primer tiempo no llegó, no tuvo llegada, pero en el segundo, como que Tigres le cedió la iniciativa ya con el 2-0, entonces hubo una modificación. Si tú no lo matas con el tercero, él mete el primer gol, el 2-1, y eso te da una motivación que le dio a Pumas para poder sacar el empate. Yo no veía por dónde Pumas le hicieron un gol a Tigres, pero dejó de hacer mucho la marca, dejó de crecer al rival, y yo creo que eso es donde llevas el pecado, el dejarlo que crezca. Y como te digo, son circunstancias que pasan en el partido, en el fútbol. Cuando tienes tiempo de fútbol, te das cuenta que al ratito se revierte. Cuando tú no aprovechas las oportunidades o cuando tú no eres contundente y no matas al rival, el rival en cualquier momento, inclusive si te dan cinco minutos, a lo mejor hasta Pumas pudo haber sacado el triunfo. Sí, señor. Porque en ese momento las cosas le estaban saliendo a ellos. Ellos terminaron dominando el partido, aunque Guiñá metió el tercero, pero yo pensaba que hasta podías haber perdido el partido. Al rato, por cierto, revisamos ese gol anulado. El que perdona, pierde el alón. O empate en este caso. No, lo expresó muy bien, Adrián. Recordemos también Tigres. Pumas no es ningún flan. Es más, creo que tiene menos puntos de los que mereciera esta temporada. Pero algo fuerte que tiene Pumas es el ir por arriba. Ya desde la temporada pasada. Inclusive el gol que le hace Pumas en la semifinal a Tigres es por arriba. Hoy, desgraciadamente, Rogelio Funes Mori ya está inhabilitado. Pero la pelota quieta, teniendo al Memote, ahorita lo comentaba Adrián, un error ahí en la marca, donde más tienes que cuidar el resultado. Sí los dejó crecer, sí siento que se relajó. Igual en el segundo tiempo, como lo dice también, Siboldi no aplicaron bien el retorno, la marca, y cabecea solo Memo y en cinco minutos Pumas les empató. Pumas no es ningún flan. Me parece que los... y bien trabajado. Y recordemos que el técnico, Lema, viene con la misma inercia y el mismo trabajo y metodología de Mohamed. Es un equipo bien trabajado. Pumas no va a ser nada fácil. Si vas con todo esto, Julio, ¿qué dejamos de hacer? Bueno, es que 2-0 también es un resultado peligroso. O sea, te acomodas un poco creyendo que tiene partido dominado y Pumas lo dejó ver que no. O sea, cuando hicieron el primero, sabía que podría empatar o conseguir hasta la victoria. Entonces, es un resultado peligroso para manejarse. Mentiroso. Mentiroso. Y bueno, Pumas fue dominado el primer tiempo. Y el segundo tiempo, cuando creyeron un poco más y salieron a jugar, se vio que saben jugar, saben lo que quieren, se plantan muy bien y pudieron empatar el partido. Félix, Ruso. Dale, mi Ruso, dale, dale, dale. Bueno. ¿Sin miedo? No, no, no. Bueno, yo voy a hablar como técnico. ¿Eres Puma, Félix? No, no, no. También jugué un año en Tigres y en Pumas fue mi primer equipo. Claro. Tu primer amor. Mi primer amor, exactamente. No, yo pienso que hay dos versiones. El primer tiempo, sí, Tigres pudo haber asegurado el partido. Pumas no se le veía por donde. Yo estaba muy sorprendido por la actitud de Pumas. Pero a veces hay técnicos que se apuestan de esa manera, o sea, en un tiempo te espero y en el segundo tiempo te ataco, ¿no? Como se vio relativamente. Yo con todo respeto a Siboldi y no es por hablar mal, porque a veces él ha hecho cambios y le han salido a las cosas. Inclusive en la final, cuando él sale campeón, hace cambios y le revierte el marco y sale campeón. Ahora, en esta ocasión, yo creo que sí los cambios no le funcionaron, o sea, no le dieron lo que él esperaba. Porque los que sacó, prácticamente te sacó casi todo el campo hacia todo y el delantero. Te modificó todo el ataque. Yo no vi a Lainez cansado, o sea, a lo mejor por darle oportunidad a los demás con un 2 a 0, dijo, no, pues ya Pumas no va a reaccionar. Y resultó al revés, porque Pumas reaccionó. Pumas para mí pudo haber ganado el partido, un poquito más si gana el partido. Y las desatenciones, pues yo creo que eso se dan desde la charla. Yo me acuerdo en mi época cuando a mí me tocaba marcar el más alto, pues ya sabes su fuerte, que es el cabeceo, no te puede hacer dos goles. Entonces, son situaciones que en un equipo profesional y un equipo que aspira a ser campeón como Tigres, pues no te puede pasar. Y al final, si Boldi arriesgó un resultado, que casi lo pierde. Tenía un marcador 2 a 0. Y son de las cosas que ojalá, como experimento, pues le sirva, ¿no? Para más adelante ver que a veces es necesario no hacer tanto cambio. El torneo es temprano, tienes cuatro fechas, o sea, no te sirve. Y viaja. Entonces, sí, lo que yo siento que, o sea, las cosas no se le dieron. Otra vez se han hecho cambios y le han funcionado y nadie dice nada. Entonces, ahorita yo creo que sí debe de alguna manera hacer un análisis, pensar. Y obviamente que los que entraban también tienen que hacerse responsables, porque sí se cayó mucho el equipo. Sí coincido contigo, pero yo voy también con el comentario de Adrián. Antes de que hiciera los cambios, salió con otra actitud. Salieron a consentir al rival, a cachondearlo. Yo lo siento así. Y como tienen jugadores de tanta experiencia y con tanto dominio, yo siento que devaluaron a Pumas. Y el cambio ese, el que entró, el que venía de la América. Igual no puede salir a cortar el centro. O sea, esas pelotas las tienes que defender a murir. Y el hombre más peligroso, como lo dice Félix. Y lo decía Adrián. Pues es el memote. Y pum, te las hace dos veces. Y es que no entienden. Por ejemplo, tendría que haberse modificado. Si sabías que el único que te podía hacer el grandote, el gol, pues tienes que marcarlo muy de cerca. Antes de que se haga el centro, Adrián. Porque son circunstancias, como te voy a repetir, que pasan en el partido. Y yo creo que por la experiencia que tiene Siboldi, sabe que van a tirarle centros. Y van a tirarle centros. El 99.9% es centros. Si tú no sabes marcar, te van a ganar. Definitivamente lo superó en los dos goles. Pero en el primer gol es Samir y Pizarro. Ahora, ya te lo hizo una vez. Ya te lo hizo una vez. Pues márcalo personal al chavo este, que es el único que te puede hacer el daño y te lo hizo. ¿Qué decías, compadre? Sí, lo que pasa es que... A mí se vean los centrales. Si ves que viene por la banda, va a centrar, va a buscar a Memo por arriba. Pero tenemos un central, Pizarro, que no es central. Que no sabe... A lo mejor tú, que tienes más oficio, vas y lo chocas antes de que arranque. Y Samir es un poco más limpio para marcar, no es tan de choque. Entonces, yo creo que también eso influye. Y aparte, Memo te lo vi jugar, no es un dotado de técnica. Entonces, el único fuerte que es, es arriba. Y en los lacistas. Y los dos. Y en el segundo gol, fíjate bien que el que se entra lo dejan solo. No tiene marca. Porque le van a tirar centros. O sea, tápame las bandas para que no te tiren los centros. Porque te dijo Tigres, pensó que ya iba a ganar el partido con el 2-0. Definitivamente, tenías que haber hecho otra modificación rápido. Pero a Ibañez lo saca por la presión que tiene Guiñac. Ah, no, pues claro. Porque Ibañez estaba haciendo un gran partido. Claro. Él es el primer defensor, te corretea, te presiona. Exactamente. No los deja salir limpios. Y además dos goles. Dos goles, Guiñac. No los saques. Oye, y no... Nahuel no puede haber hecho algo más. En el primero, a lo mejor, como que se queda atorado, ¿no, Anuelo? O sea, como que hace el impulso y luego ya no, ya no. Como que pensó que iba afuera, yo creo. Y remata mal, Memo, remata con el hombro. Se me hace que le pega y le pega al hombro y brinca. Pero desde ahí está mal marcado, Ruso. Desde ahí tienes que estar grandote. Con que lo choques tantito, lo sacas de equilibrio, hombre. O sea, digo, es que te digo, o sea, yo creo que son principios básicos. Ahí es cuando dice Siboldi que cambió a línea de cinco. No, puedes cambiar a línea de seis. Te complica más porque el centralor tiene más ventaja, porque los centrales no hacen cobertura. No, y no saben saltar. El defecto de Tigres o la mayoría del fútbol mexicano, esa es la táctica fija. Pero Robert, si vas a estar dando de topes, hago línea cinco para marcar a Memo y me hace dos goles. Exacto. Sí, se cambia para línea de cinco para que no haya... Diego Reyes con él y... O sea, ahí los centros son importantísimos. Sabe que tiene un grandote ahí. Es el único referente que tiene. Claro, tiene que tapar los centros. No, ellos sacan un triunfo con el empate. Ellos se van contentos porque no se veía por dónde. Metía el gol, mete el primero y se motiva, y mete el segundo y, como digo, cinco minutos más y te sacan el partido, pero fácil. En un grupo yo chateo, oye, peor Pumas de la historia. Claro. Lo había visto. No, una llegada no tuvieron. No se veía por dónde. Ahorita la seguimos. ¿Con esto les parece? Adelante. Pues, gracias a Dios, llegamos a febrero, el mes en el que este programa cumple sus primeros 34 años de transmitirse ininterrumpidamente. La Peña Futbolística, más de 1,750 programas, 893 diferentes peñistas, miles de encuestados. Gracias a Dios, gracias a Televisa Monterrey, gracias a nuestros patrocinadores, gracias a ti. Regresamos con más. La Peña Futbolística, la Peña Futbolística, es un nombre, Gracias.